Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se muerde y la misma canción. Es un sueño que no espera, una espera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega flor y sienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas. Y voy a volar a vos, que es el milagro de Navidad, hoy me da la bienvenida, cuando un amor y sienta baila, se nos prende el corazón. Co-co-co, corazones contentos, co-co-co-co, corazones atentos, co-co-co, corazones sin miedo, y que te gritan, te quiero. Que, 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 que se junten las manos, que, 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 que te sientas de mano, que, 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 que no te mandas nunca. Para vos mi corazón, para vos mi corazón, para vos mi corazón.